PENELOPE Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo PENELOPE Se siente en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Meneando el abanico Dicen en el pueblo Que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós, amor mío No me llores Volveré Antes que los ausen Caigan las hojas Piensa en mí Volveré por ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde plomiza de abril Cuando se fue Tu amante Se marchitó En tu huerto hasta la última flor No hay ni un sauce en la calle mayor Para PENELOPE En tu huerto hasta la última flor No hay ni un sartén Que un caminante paró La mañana No hay ni un sartén Que un caminante paró Penélope, tristeza, fuerza de esperar